Felicidad y desestabilidad que tanto habías deseado y que tanto habías sido bloqueada en un pasado por personas que no querían verte bien. Siento que acá, no sé por qué me nombran, que puede que haya en un pasado... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción, por lo tanto, toma el mensaje que te resuene. El que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Vamos a ver qué mensaje traen hoy tus ancestros, ángeles y arcángeles para ti. Saqué esa carta, es una energía, no importa si es hombre o mujer. Y siento por aquí que toma. Vamos a ver cuál es el mensaje que tenés que recibir. De paso, quiero darle las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar presente en cada video que subo, con sus comentarios, con sus likes. Wow, bueno. Siento que llegó el momento de que empieces a cosechar todo aquello que sembraste. Pasaste por situaciones muy difíciles en tu vida, pero estuviste poniéndole ganas, esfuerzo y sacrificio a todo lo que tenías que hacer. Con respecto a tu vida emocional, profesional y con respecto a tu vida económica. Siento que has sido una persona muy empática. Me dicen, has ayudado a muchas personas, pero también te has empezado a ocupar de ti. Y también llegan bendiciones a tu vida, como vemos acá, como un nuevo inicio donde viene abundancia y empezar a recoger lo que sembraste. Y siento que esa siembra es una siembra llena de bendiciones y de prosperidad para tu vida, como me está marcando mucho aquí, después de tanto esfuerzo. Siento que vas a hacer un viaje o viene alguien que está a la distancia, vas a recibir noticias de esta persona. Pero también me hablan de hacer un viaje y un cambio. Puede ser que estés viendo mucho el 333, es lo que me están diciendo aquí. Y me dicen, es necesario trabajar un poco en la parte emocional, que puede ser que te esté bloqueando, como vemos acá en este barco. No estamos viendo agua, sino que estás pasando las dificultades, ¿no? Dificultades emocionales, porque acá tenemos montañas, tenemos... Entonces, estás pasando y dejando atrás todo lo que tiene que ver con dificultades emocionales. Entonces, seguir trabajando en eso, que eso va a hacer de que, bueno, que cambie toda tu energía. Veo que has construido realmente... ¿Cómo te puedo decir esto? No me sale la palabra. Como que has construido tu propio imperio. No importa si es mucho o poco, pero todo lo que has construido, lo has construido desde tu sacrificio y tu esfuerzo. Entonces, siento que hoy estás gozando de tu prosperidad, de tu estabilidad, de tu empoderamiento, de tu fuerza. Donde estás disipando todo lo que fue oscuro, sacándolo y dejándolo atrás. Disfrutando de todo aquello que has podido lograr, sea lo que sea. Acá hay un zorro, una zorra muy astuta, muy hábil, que está observando, te está observando, te está viendo. Te está viendo que vos estás bien, que estás próspera, que estás estable, que estás tranquila, que tenés una vida, digamos, quizás no es como te gusta, que todavía falta. Pero estás bien, estás bien y eso es lo importante. Que agradeces cada día por tener donde dormir, por tener cómo comer, para poder hacer tus cosas. Es como que este zorro o zorro astuto está observando si estás con alguien, si no estás con alguien. Cómo has hecho para prosperar, cómo estás haciendo, cómo puedes sacar una ventaja de vos. Así que ojo acá, puede ser alguien que esté muy cercano observándote y de la persona que menos esperes, esa persona te está observando y está viendo cómo puedes sacar una ventaja de vos. Y esto puede ser un familiar, una amistad, alguien que está observando muy detenidamente cada detalle de tu vida, si entras, si salís, si te has comprado algo. Siento que a esta persona le está molestando el verte de que no puedo, dice no pude o no puedo haber cortado tu avance. Te estoy viendo, quizás esta persona también te puede estar espiando por redes sociales, que cada día estás mejor, a pesar de todas las trabas y obstáculos que esta persona te puede haber puesto en un pasado. Y está observando todo eso, pero siento que vos tenés como que el sexto sentido ahí bastante, pero bastante desarrollado, donde estás intuyendo que este zorro y esta zorra te está observando y te quiere perturbar tu prosperidad. Lo estás mirando con mucha claridad, estás sintiendo el olfato ahí de decirme, me parece que a este o a esta no le gusta que yo haya salido adelante y me está perturbando y lo está haciendo a propósito. Está tratando de poner piedras en mi camino, pero no va a poder conmigo. Siento que vos lo estás o la estás observando a esta zorra o a este zorro, ¿eh? Bien, vamos a ver qué más nos dice el tarot con respecto a esta situación que estamos viendo acá con muchísima claridad. De paso, quiero darle las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas gracias a todos, invitarte a mi canal secundario donde subo videos de tarot, victoria.h1111tips y también de protección, de limpiezas y de muchas cosas interesantes que no te las puedes perder. Si te gusta, te invito a que te suscribas, que me dejes tu like, tu comentario en mi canal secundario. Bien, y también invitarte a mi comunidad que es gratuita, donde vas a encontrar mucha información para tu autosanación. Bien, vamos a ver qué más nos dice para ti, esta lectura, esta canalización. Me están hablando del color naranja, muy importante para ti. Y acá estamos viendo, bueno, el rey de copas en el fondo de la lectura. Bueno, tu vida va a dar un giro inesperado de 180 grados, donde llegan bendiciones, bendiciones verdaderas, bendiciones que vos estabas esperando hace mucho tiempo. Por eso, mirá qué sincronicidad, momento de recoger lo que sembraste. Donde llega esa felicidad y esa estabilidad que tanto habías deseado y que tanto habías sido bloqueada en un pasado por personas que no querían verte bien. Siento que acá, no sé por qué me nombran, que puede que haya en un pasado, puede haber sido una suegra, una cuñada, un cuñado que haya puesto muchas piedras en tu camino también con respecto a tu estabilidad emocional. Que hayan tratado de dirigir tu vida o tu pareja en ese momento. También me dicen que hubo un bloqueo en esa época y en ese momento, pero también me están hablando de que también de ahí empezaron a suceder varias situaciones de bloqueo donde se termina porque llegan las bendiciones para ti. Esa estabilidad que tanto deseabas, esa felicidad, esté sola o no esté solo, llega esas bendiciones a tu vida. Donde vas a estar observando, como vemos acá, que ya no pueden bloquearte más como te tenían en un pasado, atado o atada de los ojos, de las manos, de los pies, donde no podías avanzar. Donde realmente siento que muchos de ustedes pueden haber hecho limpiezas con huevos, con velas, haber rezado, orado. Siento baños energéticos donde me dicen tú misma y con tu propio esfuerzo has logrado romper con muchísimos bloqueos que habían puesto en tu vida. Estás viendo con claridad y estás observando lo que te sucedió y no lo vas a volver a permitir. Es lo que me están diciendo acá para ti que estás consultando. Sin embargo, me dicen, este tóxico o tóxica, el diablo, tenemos acá, te está observando. Te está observando, te está mirando, como vemos acá, el zorro, y acá vemos y tenemos el diablo, que es una persona astuta, que es una persona tóxica, que quizás tenga algún tipo de vicio. Una persona que está pasando por una situación de bastante tormenta en su vida, porque siento que tiene una tormenta encima suyo, porque está apagando karma esta persona. Puede ser que esta persona esté pasando por algún tipo de enfermedad, algún tipo de situación económica, de pérdidas, de situaciones legales, donde también está perdiendo. Puede ser trabajo, puede ser algún tipo de dinero, algún bien, un auto también, no sé por qué me dicen un auto. Pero siento que esta persona, este diablo, te está observando, te está mirando, está viendo como vos realmente estás cambiando tu energía, tu vida. Te veo más estable que nunca. Y esta persona lo está viendo. Y esto es por justicia que está sucediendo esto. Se hace justicia y es lo que viene para ti. La justicia se presenta en tu vida. También me están hablando del Arcángel Miguel, del Arcángel Chamuel y Uriel. En la presencia de esta lectura. Siento que acá, puede ser que, no sé, la presencia del Arcángel Miguel, pero también me están hablando de un ancestro, quizás que tú le hayas estado pidiendo, o le hayas hecho hacer alguna misa, o le hayas prendido una vela, que te está protegiendo en este nuevo comienzo, donde va a haber un giro de 180 grados que trae estabilidad, que trae felicidad y alegría a tu vida. Mira, tenemos un nuevo inicio, un nuevo inicio. Y los pentáculos me están hablando de dinero, me están hablando de economía, de éxitos, de salir de situaciones donde te tenían preocupada. Quizás había responsabilidades para pagar. Lo vas a estar logrando a todo eso. Y pudiendo cumplir algunos sueños que tenías postergados de hace mucho, mucho tiempo. Te veo empoderada, empoderado. Acá, como en esta carta, como vemos, esta reina de basto, segura, firme. Voy hacia lo que tengo que ir, muy intuitiva. Siento que puedes que hayas estado sintiendo en tus oídos como algún zumbido, que estás recibiendo señales y estás caminando empoderada o empoderado hacia el presente que has deseado. Y realmente, ese presente que has deseado llega. Si no has llegado, llega. A partir de que veas esta lectura, esto va a suceder. Te veo acá firme con este nuevo comienzo. Tenemos el rey de copas y la reina de copas. Donde realmente te estoy sintiendo acá, con este nuevo inicio fuerte, donde va a ser mucho ruido. Muy mucho ruido. Este comienzo, este giro inesperado en tu vida, lleno de bendición y de prosperidad. Siento mejoría en la salud para las personas que hayan tenido algún problema de salud. O también un tratamiento donde me dicen, este tratamiento te va a hacer bien. Vas a lograr esa solución que estabas buscando. Y siento que va a resonar y va a ser ruido en muchos esto. En muchos te va a hacer ruido el hecho de que te vean que has logrado salir realmente de una pesadilla que parecía que no iba a terminar más. Vamos a sacar signos que pueden resonar contigo. Que puede ser Sol, Luna, Ascendente, Venus. Puede ser tu signo o el signo de esta persona, la cual te estoy hablando. Vamos a ver. Tenemos líder. Sol, Luna, Ascendente, Venus. Géminis. Cáncer. Capricornio. Y Acuario. Sol, Luna, Ascendente, Venus. Que puede ser tu signo de esta persona que puedan resonar contigo. Este mensaje no es para todos. Es para algunos. Donde me dicen. Quizás. Esta persona quería que vos no tuvieses un hijo. O no concibieras un hijo. Estabas embarazada. Si sos mujer. Si sos hombre. No querían que esa persona que te iba a dar un hijo tuviese ese hijo. Desde ahí hay un comienzo de una situación energética durante un embarazo que terminó bloqueando durante mucho tiempo. Es como que de ahí empezaste con altibajos, altibajos. Y hoy sales de esas penumbras donde estás observando que se terminaron los bloqueos y situaciones negativas en tu vida. Realmente viene mucha abundancia para ti. Mira que sincronicidad. Que sincronicidad. Viene abundancia, prosperidad. Muchísima prosperidad. Me dicen que si puedes tener en tu casa, en tu cocina, una plantita de albahaca, una plantita de menta y una albahaca, menta y me dicen romido. Para traer aún más abundancia a tu vida. Bien, vamos a ver qué más nos dicen para ti, que estás consultando en esta canalización. ¿Qué otro mensaje es el que tenés que recibir? Vamos a ver. Realmente veo la torre. Tenemos en el fondo la lectura. Mira. Siento que esta persona del pasado está bloqueada, está aturdida, se siente desesperada. Mentalmente no puede dormir. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, sus propios pensamientos lo atormentan o lo atormentan a esta persona. Siento que esta persona puede ser que tenga tatuajes o tenga algún tipo de tatuaje. Es una persona que también puede ser que tenga algún tipo de, use algún tipo de collar de protección o algo así. O lleve algo como una cruz o una piedra. Pero me dicen que esta persona está atormentada por los pensamientos, por todo lo que ha sucedido. Por todo lo que le está pasando. Por justicia divina. Esta persona es una persona del pasado. Que es como que esta persona quiere ir y volver a tu vida para traerte dificultades. Para traerte dificultades. Esta persona lo único que quiere. Por eso es este zorro o esta zorra que te está observando que vos ahora está bien. Entonces ahora se acuerda de que vos existís. Y le molesta profundamente por envidia a esta persona que vos estés saliendo adelante. Que estés estable. Pero esta persona quisiera tener una comunicación contigo porque te ve como este emperador o esta emperatriz. Recuerden que esto es una energía, pero a esta persona le llega la torre. Realmente a esta persona le llega la torre. Lo único que va a lograr en su vida es sentir angustia 70 veces 7 por todo el daño que te hizo a ti en un pásico. Es lo que me están diciendo aquí para ti, que estás consultando. Así que te vas a enterar de esta situación. Y no que tú te pongas contenta o contento por lo que le está sucediendo a esta persona. Pero te vas a enterar. Porque esta persona siento que es una persona de una mirada penetrante. Una persona maliciosa de pensamientos muy negativos. Con una energía muy negativa. Una persona que te bloqueaba todo el tiempo con sus propios pensamientos también. Y una persona que le gusta ir a lugares como curandero, vidente, etc. Siento. No quieren que hable, mirá. No quieren que hable, pero voy a hablar lo mismo. Siento que esta persona te espía no solamente a través de redes, sino a través de las cartas. Sí, a través de las cartas. Que va y consulta para saber de vos. Tenemos la profetiza del poder verdadero. Recupero mi poder a través del tiempo y del espacio. No dependo de nadie. Siento que has recuperado tu fuerza y tu poder. Muchos de ustedes pueden haber estado haciendo reclamos de su propia energía en forma de luz y limpia y pura. Y esa energía ha vuelto a ti. Has recuperado tu poder. Hoy más que nunca estás más fuerte. Y nada ni nadie podrá arrebatarte absolutamente nada. Siento que viene un empedramiento muy, muy fuerte para ti. Así que a disfrutar de esa situación, de todo lo bueno que viene. Y como siempre, consejo que les doy a todos. Si ven, ven, pero no cuentes nada. Y si te preguntan, desvía la conversación. No dejes que vengan a querer averiguar de tu vida. Porque siento que puede haber una persona que le gusta andar averiguando la vida y preguntón o preguntón. Así que no. Tenemos la K. Recuerda, nombre, apellido, apodo. Que puede ser tuyo o de esta persona. Tenemos la Q. La S. La J. La Y. La Z. La H. La X. La R. La U. Y la EÑA. Nombre, apellido, apodo. Que puedan razonar contigo en esta canalización. Bien. A disfrutar de esta prosperidad. De esta cosecha. De todo aquello que sembraste durante mucho tiempo. Y que dijiste. Me la paso haciendo el bien. Me la paso ayudando a todo el mundo. Y yo cada vez veo mi vida más difícil. Bueno, llegó el momento de sentirse feliz. De sentirse plena o pleno. Porque empiezan a llegar las bendiciones. Y abrirse todos los caminos. Para tu prosperidad y tu bienestar. Realmente te vas a sentir sorprendido. Sorprendido. De todas las cosas buenas que vienen para ti. Bien. Espero que esta canalización te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.